Buenos días a las integrantes de la comisión que nos acompañan, al personal de apoyo de este ayuntamiento que está presente, así como a las personas que nos siguen por los diferentes canales de comunicación y o redes sociales. Les doy la más cordiala de la bienvenida, siendo las 11 horas con 8 minutos del día 13 de marzo del 2024, damos inicio a esta sesión ordinaria de la comisión de edilicia de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa, de conformidad a lo establecido en el reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, designo al abogado Aurelio Serra Santiago Rojas como secretario técnico, me apuye al desahogo de la sesión y le pido dar lectura del primer punto del orden del día, tomando nota y me informe la asistencia de los integrantes de la comisión. Como lo indica el presidente de la comisión, en cumplimiento al primer punto del orden del día, me permito nombrar lista de asistencia de conformidad al acuerdo aprobado de la reestructuración de las comisiones edilicias del Ayuntamiento de fecha 5 de marzo del presente año. Regidora Verónica Isela Murillo Martínez. Presente. Regidora Cindy Medrano Arana. Presente. Y síndico Margarito Mayor Basulto. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran tres integrantes de los cinco que la integran. En consecuencia se declara acuerdo legal y formalmente abierta la presente sesión de la comisión edilicia de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa correspondiente al mes de febrero del año presente, conforme señalado en artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de la sesión de ley de intermiente constitucional de Tonolá, Jalisco. Pasando al segundo punto del orden del día, le solicito al secretario técnico continuar con la lectura del mismo. Como lo indica, punto segundo, corresponde a lectura del orden del día propuesto. Primer punto, lista de asistencia y declaración del punto legal. Segundo punto, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Tercer punto, lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día de fecha 14 de febrero. Cuarto punto, lectura del trámite de comunicaciones recibidas. Quinto punto, lectura, coma, debate y aprobación y en su caso dictámenes y comunicaciones de las comisiones edilicias. Sexto punto, asuntos varios. Y séptimo punto, señalamiento y día de la próxima sesión. Es cuanto. Se somete a su consideración del orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse, le solicito al secretario técnico, resiste la votación emitida. ¿Me permite? ¿Se hace una observación cíntrica? Yo nada más pediría, si lo tienen a bien cíntrico y compañera regidora, se supone que no vamos a aprobar dictamen en esta sesión, entonces yo nada más pediría que se quitará la palabra de dictamenes en el punto 5, porque si bien lo dejamos así, quedaría abierto como para meter algún tema que no estaríamos aprobando ahorita y pues no se nos va a hacer caso. Ok, de acuerdo. Nada más las comunicaciones. ¿Someto a su consideración del orden del día? No, nada más con que lo puedan corregir, por favor. Bien. Se somete a su consideración del orden del día y en votación económica. Se ha preguntado a ustedes si es de aprobarse, le solicito al secretario técnico, registre la votación emitida. Como le indica, se tienen tres votos registrados. Se aprueba el orden del día. Le solicito al secretario técnico, instruya leyendo el orden del día. Sí, como le solicita el tercer punto, corresponde lectura y aprobación del acta a la sesión de fecha 14 de febrero. Se pone a su consideración de los integrantes de la comisión la dispensa de lectura y la aprobación del acta antes mencionada, toda vez que les fue circulada con antelación a sus correos electrónicos con la convocatoria a sesión. Les pregunto si tienen a bien aprobar la dispensa de referencia y el acta en mención. Emitan el sentido de su voto levantando su mano y le pido al secretario técnico, tome nota e informe la votación emitida. Se declara aprobada el acta. Se da lectura al cuarto punto que corresponde a lectura de comunicaciones. Le pido al secretario técnico, dé lectura a las mismas. Como lo indica, se informa a los integrantes de la comisión que se recibieron tres comunicaciones durante el mes de enero a febrero del presente año, perdón, de febrero a marzo del presente año, siendo las siguientes. Primera, con el oficio PMT, SACH, con número 175 de fecha 29 de febrero, solicita a su carácter de síndico y presidente de la Comisión de Edilicia, Reglamentos, Puntos, Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, tenga bien realizar el estudio de forma premiante del turno 412, que solicita la implementación del reglamento de movilidad y transporte del municipio de Tonala, así como los acuerdos 771, 857 y 1009, por tratarse del mismo tema. Y realice la abrogación de todas aquellas facultades referentes al servicio de estacionamientos o parquímetros en vía pública a personas jurídicas o morales por la autoridad municipal. Esto en congruencia a lo aprobado en el Pleno del Ayuntamiento con fecha 27 de febrero del presente año, mediante el Acuerdo 1037. El turno con la propuesta que se tiene es que se analice y se formule proyecto de dictamen para que lo conozcan los regidores integrantes de la comisión. Segundo oficio recibido, con el número Sala de Regidores CMA 005 del 2024, la regidora Sindri Medrano, remite a esta comisión y hace de conocimiento de los correos electrónicos para envío y recepción de convocatorias relacionadas a la regidoría a su cargo. Tercer asunto, tercera comunicación, con el oficio DGA DH 0475, informa que el acuerdo con turno 922 que reforma el reglamento de gobierno concerniente al capítulo 4º de las atribuciones de las jefaturas de la elección general, fue analizado y resulta viable para que sea dictaminado. Es cuanto, presidente. Pasamos al quinto punto del orden del día que corresponde a la lectura, debate e informe de las comunicaciones desde el Instituto del Secretario Técnico de Lectura. Solicitó a la regidora que se retirara. Se informa que no he registrado alguno en este punto, pero se solicitó que se retirara del orden. Recorriendo a sí mismo, quedando con cinco el sexto punto, presidente. Perfecto. Pasando al sexto punto del orden del día. Pasando al quinto punto del orden del día, le solicito al Secretario Técnico de Lectura. Como me indica, corresponde a asuntos varios, presidente. El quinto punto del orden del día. Mi carácter de presidente tengo dos asuntos que tratar. Primero, agradecer a todas las compañeras regidoras que integran esta comisión. Cabe destacar que el pasado viernes fue 8 de marzo. Este día es importante debido a que se conmemora la lucha por la igualdad de condiciones laborales entre hombres y mujeres. Es de reconocerse que acudan a las comisiones, que de las cuales tres de los que integran esta comisión son mujeres. Cabe destacar que esto es debido a que los avances en los derechos de las mujeres reflejó que se comienza a ser palpable rompiendo la brecha de desigualdad en los gobiernos locales. Ahora, un servidor es un baluarte contar en los trabajos con las compañeras regidoras. Gracias. Gracias. En este punto, quiero solicitar al secretario técnico informe de los turnos que se tienen pendientes por dictaminar en esta comisión edilicia. Como solicita el presidente, se tiene un total de 22 turnos, de los cuales 5 son como comisión coadyuvante y 17 como comisión convocante. De estos se propone hacer 12 bloques. En estos bloques se pretende dictaminar en conjunto, en materia de movilidad y seguridad vial del municipio, el acuerdo 412, 771, 857 y 1009. El segundo, se dictaminaría el reglamento de gobierno que atañe con las condiciones de las jefaturas de la dirección general que se en el comunicado, que es el 922. El tercer bloque es en materia de edificaciones. Serían dos turnos, el 921 y el 517 propuesto por la regidora verídica. En el cuarto, tendremos el reglamento de prevención integral de delitos de relación de trata de personas, el cual vendría en desecho debido a que la dirección de delitos de violencia contra las mujeres en razón de género y trata de personas, remitió su informe comentando que no tenemos dichas competencias que señala el reglamento. Quinto punto, tenemos el tema de contaminación auditiva que atañe a dos dictámenes, a dos acuerdos, 539 y 734. En el sexto, tenemos el reglamento de aseo que solicita una modificación al capítulo tercero, el cual propone la tesorería solo sea aprobado en su parte reglamentaria y sin los incentivos que señalaba. En el sexto punto, tenemos el reglamento del policía y buen gobierno en el tema de las áreas en cuestión de educación y prevención del delito, el cual está en estudio y solicitó la comisaría que se hicieran modificaciones. En el ocho, tenemos la actualización de la reforma de el reglamento de espectáculos públicos, que atañe el acuerdo 216, que la presidenta de la comisión de espectáculos públicos remitió su proyecto modificatorio. En el noveno punto, tenemos el nuevo reglamento de anuncios y publicidad de exteriores del municipio, el cual estamos en espera de hacer una mesa de trabajo, debido a que son diferentes áreas de lo que le integran, siendo el acuerdo 920. En el décimo punto, tenemos la creación de una mesa institucional orientada a mejorar y recuperar los parques y espacios públicos, que se tiene propuesta una mesa de trabajo. En el onceavo punto, tenemos la creación del reglamento de arbolado en el municipio, del cual no hemos recibido hasta el día de hoy una opinión técnica y se le va a solicitar a las dependencias la mesa de trabajo. En el doceavo punto, tenemos la modificación al reglamento de cementerios en el artículo 15 y 19, que es el número 735, y estamos solamente esperando la opinión técnica para que sea aprobado en su totalidad. Es cuanto, presidente, los asuntos pendientes. Gracias, secretario. Les pregunto si tienen algún asunto vario a tratar en este punto. Les solicito al secretario de la intervención de los integrantes que sí lo requieren. Adelante. Gracias, Indico. Comentarte que desde hace casi dos años, y ahora voy a traer un segundo pastel a Aurelio, por el segundo cumpleaños de un turno que me ha salido. Hasta donde yo me quedé, se quedaba en la Jucopo. Ahí yo lo comenté con los compañeros, con el presidente en su momento. Igual lo voy a volver a comentar, ahora sí que con las colectivas, con quienes se participó para el reglamento de diversidad, que sería el primero en el estado de Jalisco y tercero a nivel nacional. Pues ahora sí que nada más era como pulir algún detalle, hacerlo como cabildo abierto, que era propuesta en ese momento de mi compañero regidor, Juan Carlos Villarreal. Yo creo que si a lo mejor pudiéramos hacer una mesa para ver si algo faltó pulir y si no ya para sacarlo, porque ya son casi dos años. Y es un reglamento que le metimos tiempo, que se invitó a colectivas. Realizamos el primer cabildo diverso bajo sesión solemne, primero en el país. Entonces, pues pedirte de tu apoyo que si es posible hagamos esta última mesa de trabajo. Si hay algo que pulir lo hacemos y si no, pues por favor, lo revisamos. Y lo menciono porque no lo escuché. Gracias. Gracias, regidora. Buen día. Yo también quiero hacer uso de la voz para agradecerte, primeramente, y decirles que es un honor, una gran responsabilidad pertenecer a esta comisión. Yo sé que tiene mucha carga de trabajo, pero también decirte que estamos con toda la disponibilidad para sacar los temas. Muchas gracias. Muchas gracias, regidora, por tu compromiso. Y gracias a las comunitacas, igualmente a ti, ahora, por agradecerte el mismo esfuerzo y tu trabajo. Gracias. El sexto punto y último establecido en el orden del día corresponde al señalamiento de día y hora de la próxima sesión de trabajo y cierre de la presente reunión. Les pongo a su condenación dejar abierta la cita para la siguiente sesión. Se convocará en tiempo informado para que acudan, cubriendo los requisitos para desahogo de la misma. Y no habiendo más asunto que tratar, declaro por concluir la sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planación, siendo las 11 horas con 22 minutos del día 13 de marzo del 2024. Gracias por su presencia. Gracias.